Últimamente, cada vez que converso con diferentes personas acerca del panorama mundial, acabo planteándome una pregunta apasionante. ¿Podemos estar seguros de lo que está pasando realmente? ¿Podemos estar seguros de lo que percibimos? Es más, ¿existe una realidad? ¿O todo esto es una ilusión, una especie de matrix? Mucho se habla hoy en día de esta idea de que todo lo que experimentamos es producto de nuestra propia mente, que nada es real y que cuando entendemos esto, despertamos y dejamos de ser esclavos. Es una idea fascinante, pero ¿la estamos entendiendo correctamente o estamos cayendo en una trampa peligrosa? Si sigues este canal, seguro que me has oído decir más de una vez eso de tu pensamiento crea tu realidad. También hablo de este tema en mi libro. Dejadme que os lea un pequeño fragmento. Aquello que piensas, o sea, lo que te dices a ti mismo, va moldeando tu percepción del mundo. Tu percepción determina tu actitud. Tu actitud te conduce a determinadas acciones y esas acciones producen consecuentes resultados. Así es como tu pensamiento crea tu realidad. Y aquí pongo un ejemplo. En este ejemplo, mi pensamiento me ha llevado a un resultado negativo que encima confirma y refuerza mi creencia. Ahora bien, ¿qué pasaría si decido enfocar mi pensamiento en lo inteligente y divertido que es Juan? El resultado sería sin duda diferente y generaría una nueva creencia más positiva a raíz de la experiencia. Resumiendo, según mis pensamientos así son mis acciones y según mis acciones así son los resultados que obtengo. Esta idea revolucionó mi forma de entender la vida hace unos años y considero que es la clave de mi éxito personal hoy en día. Practico lo que yo llamo el minimalismo mental que consiste en generar conscientemente pensamientos constructivos y enfocarme en ellos, prestando cada vez menos atención a todo el resto de pensamientos que no me sirven. Empecé a cuestionar profundamente mi percepción de la realidad cuando conocí el método de Byron Katie. A través de cuatro simples preguntas te hace replantearte todo lo que creías acerca de una situación dada y te ayuda a dejar de luchar contra la realidad liberándote así del sufrimiento. Claro que entonces uno empieza a plantearse, bueno, ¿y qué es la realidad? Esta cuestión no es ninguna novedad, nos viene acompañando a lo largo de toda la historia de la filosofía y sigue suscitándonos muchas dudas. Pero hay dos teorías en concreto que me tienen muy pensativa estos días y son el relativismo y el solipsismo. El relativismo es una teoría filosófica que niega la existencia de verdades absolutas y sostiene que el conocimiento humano siempre es subjetivo. No existen el bien y el mal absolutos, todo depende de la circunstancia concreta. El solipsismo va un paso más allá y sostiene que lo único que existe soy yo y todo lo que percibo es producto de mi mente. El mundo no es real. Lo único de lo que puedo estar seguro es de mi propia existencia. Esto es innegable puesto que tengo una conciencia que está teniendo una experiencia en este momento. De ahí el famoso cogito ergo sum, descartes, pienso luego existo. Pero según el solipsismo no se puede demostrar la existencia de nada más allá de mi propia consciencia. Pues he estado reflexionando sobre estos temas a raíz de la crisis sanitaria, financiera y política que nos ha traído el bichito y que nos está proporcionando dosis gigantescas de incertidumbre y de desconcierto. Independientemente de lo que uno opine y en medio de una avalancha de informaciones contradictorias, muchos llegamos a la conclusión de que es imposible saber la verdad. Todo es relativo. Y como de todas maneras esta vida es una ilusión y no podemos hacer nada para cambiarlo, pues ¿para qué nos vamos a preocupar? La verdad, yo misma me he pasado parte del 2020 diciéndome, mira, yo me ocupo de lo único que puedo controlar que es mi propia existencia aquí y ahora y todas las catástrofes y desgracias del mundo no tienen nada que ver conmigo. Y como mi pensamiento crea mi realidad, pues haré bien en no mirar las noticias y no dejarme afectar por todo esto. La teoría está muy bien, el problema es que no hay forma de no verse confrontado con el tema cada día. Basta con mirar por la ventana y ver pasar a la gente con mascarilla. ¿Y ahora qué hacemos? Yo no sé vosotros cómo lo lleváis, pero yo que soy un poquito hipersensible cuando veo todo el mundo en mascarilla, me parece que estoy dentro de una película de terror y me entran las siete cosas. Insisto, para mí es clave la idea de que lo que pienso define mi realidad personal. ¿Pero significa esto que no existe una realidad objetiva, independiente de mi experiencia? Este es el meollo de la cuestión. Ya me perdonaréis si escucháis oídos, es que está Cristófano ahí trabajando al otro lado. ¿Conocéis la fábula de los ciegos y el elefante? Estos son seis sabios ciegos que se acercan por primera vez a un elefante y tratan de definirlo, pero no se ponen de acuerdo porque uno toca una pata y dice que es como el tronco de un árbol. Otro toca una oreja y dice que es como un abanico gigante. Otro toca la trompa y dice que es como una serpiente. Otro toca un colmillo y dice que es como una lanza. Ninguno se equivoca, pero ninguno ha entendido lo que es un elefante. Los humanos percibimos el mundo a través de nuestros limitados cinco sentidos e interpretamos la información que estos nos dan con nuestra aún más limitada comprensión. De ahí que, igual que los sabios ciegos, percibimos realidades muy diferentes unos de otros y no nos ponemos de acuerdo. Que no tengamos la capacidad de ver la realidad completa o siquiera de demostrar que existe no quiere decir que no haya una realidad objetiva absoluta. Y yo supongo que este concepto de verdad universal es lo que llamamos Dios. La realidad no existe. Bueno, la realidad que yo percibo es sin duda una ilusión porque no puedo ver el cuadro completo. Sin embargo, puedo ser consciente de que existe un cuadro completo que no estoy viendo. Ocurre lo mismo con el bien y el mal. El hecho de que los humanos no sepamos a menudo distinguir entre lo que es bueno o malo porque tenemos un pobre conocimiento de la realidad no implica que sea todo relativo y que no existan el bien y el mal objetivos. Y os confieso que esta idea me genera un poquito de cortocircuito mental, porque durante muchos años he creído firmemente que no existe tal polaridad entre el bien y el mal. Pero cada vez tengo más claro que el universo se rige por una serie de leyes naturales que funcionan siempre, así las conozcamos o no, así las respetemos o no. El bien es actuar en concordancia con estas leyes naturales y el mal es actuar en contra. Y creo que violar estas leyes nos produce mucho sufrimiento. No es que haya un Dios castigándonos, es simplemente que nos complicamos la vida innecesariamente. Todos conocemos la ley de la gravedad, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la ignoraras? Como mínimo te romperías una pierna si es que no te matas. Para vivir felices y en paz necesitamos respetar ciertas leyes naturales que funcionan independientemente de si las conocemos o no. Y yo entiendo que eso que llamamos iluminación no es otra cosa que llegar a ver la verdad, entender cómo funciona el universo. Yo no sé si es posible desde este plano humano alcanzar una comprensión completa, pero en cualquier caso yo entiendo que el camino de desarrollo personal, espiritual, es precisamente la búsqueda de esa verdad absoluta. Es tratar de adquirir una comprensión un poquito más profunda cada día. Y ver la realidad, conocer la verdad, puede ser tremendamente doloroso cuando estamos en estado de negación, pero al final la verdad nos hará libres. En el contexto actual muchos están adoptando la postura de la ignorancia es la felicidad. ¿Seguro? En el corto plazo tal vez, pero a la larga nuestras acciones ignorantes tendrán un fuerte impacto en nuestro futuro y en el futuro de nuestros hijos de las próximas generaciones. Por favor, entended que, como siempre, no os hablo de estos temas porque ya yo he descubierto cómo funciona el mundo, sino todo lo contrario. Reviso constantemente mis creencias y me parece súper importante reflexionar y cuestionarse todo porque a menudo adoptamos ideas que son verdad, pero solo en parte. Y estas son las más peligrosas porque son engañosas de una forma muy sutil. Esto pasa, por ejemplo, con el famoso libro del secreto del que os hablé en este vídeo. Muchísimas personas han resonado con el mensaje porque habla de una ley natural que todos intuimos de alguna forma. Y sin embargo, el libro te induce a pensar que tus deseos se manifestarán por arte de magia y crees en ello lo suficiente. Lo cual es una desafortunada simplificación que ha creado bastante frustración entre los lectores. Que sí, que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Que yo también estoy convencida de que somos muchísimo más que la historia que vivimos dentro de este cuerpo, en este plano terrenal. Nada de todo esto es tan importante al final. Esta vida es solo un momentito dentro de toda nuestra experiencia como seres espirituales. Constantemente pienso, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me muera? Pues continuaré mi camino. La realidad es mucho más amplia que nuestra experiencia humana en la Tierra. Pero ojo, mientras estamos aquí, la experiencia es tremendamente real. Cuando estoy jugando un videojuego soy consciente de que lo que veo en la pantalla es solo una realidad virtual. Pero ostras, ya que estoy jugando, quiero ganar la partida, ¿no? Nadie enciende la videoconsola para decir, ah bueno, como esto no es real, pues entonces yo ya no juego y simplemente me quedo aquí observando cómo se mueren los colorines en la pantalla. Fijaros, hoy en día sabemos que lo que llamamos materia en realidad no es algo sólido, sino que es energía en vibración. Es básicamente espacio vacío. Significa que puedo pegarte con un bate de veisbol en la cara y no pasa nada, porque la materia no existe, luego este bate no es real, así que no puede hacerte daño. No, ¿verdad? Entramos en el ámbito de la física cuántica, que es fascinante y desconcertante a partes iguales. Nada es lo que parece y la realidad depende del sujeto que la observa. Ahí tenemos la paradoja del gato de Schrödinger o el experimento de la doble rendija, que sugiere que es el observador el que define cómo se comporta la materia. Muy bien, soy consciente de que la realidad es más compleja de lo que parece, pero yo sigo percibiendo el bate como algo sólido y muy real. Si te pego un palo no creo que me sigas diciendo que la materia no existe y que todo es relativo. La experiencia es real. Pues veréis, a mí me preocupa esta moda creciente de creer que nada es real, porque si nos lo tomamos de una forma literal, podemos caer en una actitud pasiva, evitando sistemáticamente todos los temas que nos producen dolor o desagrado. También me parece muy delicado que empecemos a justificar cualquier comportamiento con la excusa de que todo es relativo. Cuidado con esto porque todas nuestras acciones tienen su consecuencia. Si te pego con un bate habrá consecuencias para ti y para mí, por muy convencida que yo esté de que el bate no es real. Y aún más, me preocupa que estas ideas puedan estar siendo tergiversadas y popularizadas para amansar a una población que está profundamente descontenta. Como todo es relativo y nada existe, pues entonces nada importa. ¿Y para qué me voy a rebelar y a luchar por mis convicciones morales? Total, eso son cuestiones del ego y al ego hay que aniquilarlo, ¿no? A mí se me encienden todas las alarmas cuando escucho este tipo de discursos, no sé a vosotros. No nos confundamos. Entender lo que es justo o lo que es bueno o lo que es verdad es tela de complicado pero tremendamente importante. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad averiguarlo. Y si renunciamos a nuestra capacidad de discernir y a exigir la verdad porque es más cómodo así, pues estaremos perdidos, amigos. A mí desde luego nadie me convence de que todo da igual y todo es relativo. Antes de despedirme os propongo un pequeño ejercicio de minimalismo mental. Pregúntate, ¿toda esta teoría de que la realidad es una ilusión me ayuda o me perjudica? ¿A qué acciones y qué resultados me lleva esta creencia? Si has llegado hasta aquí te doy las gracias por tu paciencia para escucharme. Si tienes alguna reflexión profunda que quieras compartir con nosotros, deja un comentario aquí debajo y si te ha gustado el vídeo por favor regálame un like. Os mando un fuerte abrazo y recordad el foco en lo importante y a disfrutar. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!